Vamos nuevamente al sur de la ciudad, barrio La Azucena, localidad de Bosa, porque los vecinos denuncian que iniciaron una obra, les dejaron la vía completamente destruida y nunca ven trabajadores. Si hay algo peor que tener la calle de enfrente de su casa en un estado como este, es que vengan, le digan que van a arreglar su calle, pero se la dejen en un estado como este. La obra inició el día 10 de abril, a nosotros nos hicieron una reunión el 23 de marzo informando que la obra se entrega el 19 de mayo y pues no vemos que se avance en el tema de la ejecución del proyecto. Vienen un momentico, se están por ahí con el celular y luego vuelven y se van, entonces no avanzan nada con la obra. Los vecinos del barrio Azucena, de la localidad de Bosa, ya ni siquiera pueden utilizar sus garajes. Toca día y noche, pero entonces toca pagar parqueadero y sale como por 50 mil pesos diarios. Consultamos a la alcaldía local de Bosa y eso nos dijo. La comunidad se opone a que los vehículos y el material transiten por la vía que aprobó movilidad en el PMT. A raíz de esto, el contratista suspendió la obra con el fin de socializar el tema con la comunidad y explicarle el proceso, porque no hay otra vía alterna para ingresar el material y la maquinaria a la obra. Es mentira, nosotros le estamos dando permiso para que ingrese la maquinaria y trabaje. Lo único que necesitamos es que nos den garantía de que pavimenten también toda la cuadra. No vienen, vienen un ratico, unas dos horas, vienen y miran y toman unas medidas ahí con metros de esas cosas y vuelven y se van otra vez, pero no trabajan. Y eso de que les íbamos a bloquear o que hemos bloqueado es una gran mentira. Ya van más de un mes con la vía de acceso a sus casas en estas condiciones. Los vecinos le piden a gritos a su alcaldía local. ¡Necesitamos soluciones!